A la 1 de la tarde y 12 minutos, hora colombiana. En su cuenta de Twitter, el expresidente de Colombia y ahora senador Álvaro Uribe Vélez anunció que había sido privado de la libertad. Tras más de dos años de investigación y de miles de pruebas analizadas, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Uribe para enfrentar así el juicio por soborno y fraude procesal en un caso de presunta manipulación de testigos. Un caso que él mismo inició en contra del senador de la izquierda Iván Cepeda y que terminó implicando al expresidente y dejando libre de culpa al congresista. No hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean. Uribe había señalado a Cepeda de usar testigos falsos, pero dos ex paramilitares declararon que quien los había sobornado era el abogado Diego Cadena, apoderado de Uribe, quien también podría quedar tras las rejas. Dentro del proceso, Uribe declaró ante la Corte en octubre de 2019 y desde entonces la tensión por el proceso se ha vivido con tal intensidad que en estos últimos días los comunicados y mensajes defendiendo a Uribe acapararon la tensión. El presidente de Colombia que lo había defendido estos últimos días abiertamente en medios de comunicación hace poco se refirió a la decisión de la Corte en una alocución oficial. Siempre lo he considerado y lo consideraré un patriota genuino, entregado a servir a Colombia. Duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Sus declaraciones no calaron bien entre quienes piden respeto por la separación de poderes. Las reacciones de los distintos sectores en Colombia no se han hecho esperar. Sin embargo, son muchos los que piden que se aclare que este no es el resultado de un juicio político sino de una investigación en la cual para su juicio el expresidente Uribe aún tiene instancias con las cuales podrá defenderse. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.